Raca, raca, raca chiquita Mirá, mirá quién pasa ahí Uy, acá está Lena ¿Y cómo puedo hacer más o menos para encararle, viste? Qué linda que sos Mirá que te secuestro, literal, que te secuestro Qué linda que sos, anda la puta Gracias, gracias Una gana de secuestrar te tengo, ¿no? Y capaz, no, que te secuestro Y capaz que yo me... Para nunca, para Me pidió que le mande una foto Una normal nomás puede ser ¿Puedes a cabo? Dale, dale Me encanta que te vean así No, ¿qué está haciendo? Como el otro piropo Si vos fueras pirata, ¿dónde colocarías el lorito? ¿En este hombro o en este hombro? Si vos fueras pirata, ¿dónde colocarías tu lorito? ¿En este hombro? Sí ¿O en este hombro? ¿Qué? ¿Qué? ¿Te gusta? Mirá, me puso ola Es un ola de apareamiento No, ola ya es eso, Marco El ola quiere decir, mirá, la H con la O es O O, O, O La L con la A es La La L la 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 O, 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 O O, 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 O O, 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 O ¿Entendés que eres? Marco, Antonio, Roque, Ricky, Ricky Te faltaba un tema, pues Ay, pasa de vuelta, mirá Ay, pasa de vuelta Pegame porque a las mujeres listas le gusta que los hombres fuertes, pues ¿En serio? ¿Tas ahora te ves? Pegale, sí, pegale Hola ¿No es esto? No, parece que me vino, pues ¡Gracias!